¡Claro! ¡Doctor, no! ¡Guau! ¡Ciencia Zapata! Hoy presentamos el escalón perdido. Un poco de tempera. ¡Ajá! Y un poco de hielo y semillas. ¡Ah! ¡Ya crecí! Tras observar esta gallina criolla y al compararla con el análisis molecular de un fósil de hace 68 millones de años, puedo hacer la siguiente hipótesis. La gallina desciende del tiranosaurio Rex. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la gallina del tiranosaurio! ¡Ja, ja, ja! Yo también tengo una hipótesis. Después de mezclar tierra, típeras, hielo y semillas en la licuadora, mi hipótesis de que puedo inventar un árbol generado de muchos sabores es... ¡Un fracaso! ¡Detesto la ciencia! Y vas a tener que seguir experimentando. Revelaciones ultra fabulosas, un usuario confirma que en un pueblo del sur argentino encontraron la prueba definitiva de que los humanos descendemos de... ¡Los simbios! ¿La prueba definitiva? ¡Qué raro! ¡Claro que es raro! ¡Los humanos descendemos de los extraterrestres! ¿O no? Mejor vayamos a realizar una observación detallada. ¡La ciencia viaja al sur argentino! Pelo blanco de director de museo, moño de director de museo, anteojos de director de museo... ¡La ciencia confirma que es un director de museo! Mi nombre es Sofía y soy científica. ¿Qué está pasando? Es un día histórico para la ciencia. Encontramos el eslabón perdido. ¡Sí! ¡Encontraron el escalón perdido! ¡Ahora vamos a poder subir al buceo! Eslabón perdido, Zapata, no escalón. El eslabón perdido es un supuesto ejemplar que uniría evolutivamente a los humanos con los simios. Y en honor al científico que lo encontró, haremos un gran monumento y le pondremos su nombre al museo. ¿Científico? ¿Qué científico? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡No! Así es. Encontré el eslabón perdido entre simios y humanos. En otras palabras, yo seré famoso y ustedes no. ¡Una calavera mitad humano mitad simio! ¿Le puedo tocar? ¡Eh! Este fósil es la prueba científica de la hipótesis más importante de todos los tiempos. Que los humanos venimos de los simios. ¡Lora! ¡Momento! Me gustaría investigar si estos fósiles son realmente del eslabón perdido. Muy bien. Pero no tienen mucho tiempo. En una hora será la gran inauguración. Pero... ¿Es verdad o no, Sofía? Todavía no sé, Zapata. Necesitamos más hipótesis. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría Florentino Ameguino? El famoso científico argentino que revolucionó la paleontología en nuestro país. ¿Quiere escuchar ideas sobre qué puede ser lo que encontró el doctor No? ¿Señor Ameguino? Este fósil tiene muchas similitudes con los esqueletos de los simios y de los hombres modernos. Efectivamente, podría tratarse de una especie anterior a la nuestra mezcla simio y humano. Yo creo que los extraterrestres no quieren que nos enteremos que ellos nos dejaron en la tierra. Entonces, enterraron huesos para que nos encontremos y pensemos cosas sin sentido. ¡Como que venimos de los simios! ¡Es verdad! ¡Lo leí en internet! ¿Un director de museo tiene algo para decir? Sí, algo muy importante. Señora Ameguino, ¿me da un autógrafo? ¡Por supuesto! ¡No hay tiempo que perder! Hay que realizar un análisis del fósil para saber de qué época es. Mientras tanto, hermanito, quiero que vayas al lugar donde el doctor No encontró el cráneo y veas si hay algo raro. ¡Vamos a contrastar la hipótesis! El fósil parece real, pero hay que observar los estratos. La historia de la vida se estudia analizando los estratos sedimentarios de la tierra. En cada época, las rocas se fueron acumulando y apilando. Y en cada estrato quedaron atrapados restos de organismos que vivían en ese momento. ¡Ajá! ¡Con esta muestra va a alcanzar! Hay que ingresarla en la computadora y ver cuántos años tiene el fósil. Excelente. Ya ingresaron la muestra de estrato. Ahora solo hay que alterar los resultados. Claro. Pongamos que la muestra tiene... ¿47 millones de años? ¡4, 7! Enter. La muestra tiene 47 millones de años. ¿Será que dice la verdad el doctor No? ¡Sofía! ¡Incontré algo increíble! ¿Dónde estás, hermanito? ¡El pacto! ¿Que encontraste? ¡Ah! ¡Ah! Es la respuesta a todos los misterios! ¡Ah! ¿Tiene que ver con los extraterrestres? ¡Jajaja! Es la prueba de que existen. ¿Y lo viven? Esa es la prueba de que existen. arbolados. Con el paso del tiempo, se facilizaron. Y como ellos querían que yo lo redescubriera, se metieron en mi cabeza mientras dormía con ondas magnéticas atómicas y me guiaron para que los encontrara. Soy un genio con mi hipótesis. Mi hipótesis opera todas las tuyas, Sofía. Ondas electromagnéticas atómicas. Eh, sí, sí. Algo así. Electromagnéticas, magnéticas o algo parecido. ¿Lo pintaste con témpera blanca? Eh, eh, no. No, 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 no. Los extraterrestres, eh. ¡Ya entendí! Encontraste la respuesta al misterio. Que existen los extraterrestres. No, algo mejor. Vamos al museo. Y por su gran descubrimiento científico, cambiaremos el nombre del Museo Florentino Ameguino por Doctor No. ¡Alto! ¡No reinauguren el museo! Pero... Este arbolado es la respuesta al misterio de la evolución. Comprendo que esté celosa por los logros de su colega, pero todavía le quedan muchas cosas por descubrir en el mundo. No son celos. ¡Es ciencia! Mi primera observación fue cuando a Zapata le salió mal su invento. ¡Shh! ¡Sofía! ¡No me salió mal mi invento! Como quedó enojado por el resultado, decidió inventar una prueba. Creó un árbol helado, lo escondió y me dijo que lo habían enterrado los extraterrestres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! Mi hermano, Carlos Ameguino, hacía lo mismo. ¡Ja, ja, ja! Pero entonces pensé que el Doctor No podía haber hecho lo mismo y decidí ver más de cerca su hallazgo. Y descubrí que los dientes y la mandíbula pertenecen a un orangután y el cráneo al de un hombre moderno. ¡Claro! Pegaron las partes y luego retocaron los huesos químicamente para cambiar el color y que quedara todo igual. ¡Exacto! Originalmente, por ser de distintas épocas, los huesos tienen distintos colores. ¡No! 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 ¡Y no vuelvan con sus trampas científicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero entonces existe el helabón perdido entre simios humanos! ¿Florentino Apeguino? ¡Ja, ja, ja! ¡Como Sofía, que dice! ¡Ah! Quizás algún día se encuentre y quizás nunca. Por ahora, todas las hipótesis son válidas. ¿Puede existir un árbol que dé helados también? ¡Yo quiero plantar uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta que nadie demuestre lo contrario! ¡También es válida! ¡Sí! ¡Arbolado! ¡Ja, ja, ja! ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Ja, ja, ja! ¡Plata, cabata, cabata! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.